Los juegos han pasado, humo se lleva al viento Pasiones y palabras que ya no están Recuerdos en la noche, tus labios cada verso Tus melodías muertas solo serán Más que miedo Más que miedo Tendrás temor de ver las llagas, las heridas Deseos en penumbras recitarás Y gritas en silencio, y lloras cuando puedes No mires más atrás, solo verás Más que miedo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.